El consumo de este té se asocia con la prevención del Alzheimer y el cáncer. Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final. Y además de esto, no te olvides de pertenecer a esta hermosa comunidad. Y hoy te vamos a hablar de los beneficios del té de cúrcuma. La cúrcuma es un ingrediente usado en la cocina para añadirle a algunos platillos un sabor que resalte. Sin embargo, también puedes utilizarlo para elaborar el té, que tiene varios beneficios para la salud y son mejor aprovechados por nuestro cuerpo, sobre todo si se toma esta bebida en el desayuno. Te contamos los beneficios de este té. Después de esto, querrás tomarlo todos los días. Ayuda a la prevención del Alzheimer. El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas que afecta a muchas personas. Pero si tomas té de cúrcuma, puedes reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. La cúrcuma contiene una sustancia llamada curcumina, la cual le da el color amarillo y tiene varias propiedades. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos menciona que la curcumina, gracias a que es un antioxidante y antiinflamatorio, puede reducir el daño celular y la inflamación que el Alzheimer puede producir. Siguiente beneficio ayuda a prevenir el cáncer. Uno de los beneficios del té de cúrcuma es que puede ayudar a prevenir la aparición del cáncer. Esto gracias a la curcumina, nuevamente. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos menciona que se cree que la curcumina reduce el riesgo de que las células del cuerpo se dañen y aparezcan células cancerígenas. Este estudio también menciona que se ha estudiado el uso de la curcumina como un tratamiento contra el cáncer, aunque todavía nada está comprobado. Siguiente beneficio. Controla los síntomas del intestino irritable. La cúrcuma se ha utilizado para aliviar ciertos padecimientos digestivos. De acuerdo con un artículo publicado en Live Purple, la curcumina presente en el té de cúrcuma puede ayudar a reducir el dolor relacionado con el intestino irritable. Además, tomar esta bebida puede ayudar a disminuir el tiempo en que el estómago pasa los alimentos al intestino delgado. Este proceso se conoce como gaseado gástrico. Siguiente beneficio. Alivia el dolor causado por la artritis. Quienes padecen artritis saben que vivir con esta enfermedad puede ser difícil debido a los dolores que ocasionan. Sin embargo, un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos encontró que el té de cúrcuma, al tener propiedades antiinflamatorias, puede disminuir la inflamación en personas con artritis. Una de las causas del dolor en esta enfermedad. Además, este estudio también menciona que esta bebida puede reducir el dolor en pacientes de osteoartritis. Siguiente beneficio. Reduce el colesterol. Muchas personas buscan la manera de bajar los niveles de colesterol en la sangre. Y una de las maneras más eficaces y naturales de hacerlo es tomando el té de cúrcuma. Springer Link publicó un estudio en el que se menciona que tomar este té puede reducir el colesterol gracias a la curcumina. Entonces, vamos a ver cómo prepararlo en casa. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un trozo de cúrcuma fresca o también se puede hacer con cúrcuma en polvo o ligarlas ambas. Vamos a necesitar entonces cuatro tazas de agua o un litro de agua, una cucharada de miel, una cucharada de jugo de limón o también le podemos añadir si queremos un pedazo de jengibre rallado. Y le vamos a añadir una pizquita, un cuarto de cucharadita de pimienta negra para ayudar a la absorción de todos los nutrientes, en especial de la curcumina. Entonces, vamos a poner las cuatro tazas de agua en la olla, la cúrcuma, el jengibre si lo queremos añadir. Y lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 15 minutos a una temperatura media. Pasado este tiempo, entonces, podemos añadir la miel, el jugo de limón, también la pimienta negra y ya estará listo para consumir. Podemos colar. Esperamos que esta valiosa información te haya gustado. Si fue así, por favor, déjalo en los comentarios, déjanos un me gusta y compártelo con un amigo o familiar. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.